¡Buenos días a los jugadores y a los jugadores del equipo! ¡Un momento de la hora abierta de la ficción y el equipo que vais a hacer a disfrutar todos aquellos que queráis en la escala del mar del palacio de los deportes, tras finalizar un partido! ¡Buenos días a los jugadores y a los jugadores!